Margarita Barraquer, Surdís, Secretaria Distrital de Integración Social. Bueno, secretario, hoy una jornada para compartir experiencia con población migrante, con niños de población migrante y conocer las experiencias y eso en el trabajo que está haciendo la Secretaría de Integración Social para evitar casos de trabajo infantil. ¿En qué consiste esa estrategia? Claro que sí. Colombia le enseña a Colombia. Este es un espacio en donde diferentes ciudades compartimos experiencias para aprender de los demás, pero para contarles a los demás cómo estamos haciendo nosotros las cosas. Acá en Bogotá particularmente, hoy estamos con diferentes ciudades como Arauquita, como Soledad, como Maicao y vienen a que veamos cómo venimos trabajando en la atención de los niños y las niñas migrantes acá en Colombia. Secretaria, más que todo, y hablemos de cifras, ¿a cuántos menores de edad migrantes han salvado desde tránsito y las problemáticas que los acechan desde las caídas de Bogotá? Particularmente en Colombia y en Bogotá hay regulares más de 300 mil migrantes venezolanos, pero tenemos el cálculo de que hay más de un millón 200 mil personas migrantes en Colombia y en nuestra ciudad particularmente como receptora principal de los migrantes. Todas estas familias llegan con niños y con niñas y la responsabilidad de la administración, y acá en Bogotá particularmente, es garantizar la protección de estos niños y niñas en todos los servicios que tenemos dispuestos para ellos en la ciudad. Secretaria, ¿cuáles son las localidades donde más se encuentra esta población infantil en situación de riesgo de trabajo? Hoy identificamos que hay localidades con mayores complejidades en relación con los migrantes, como la localidad de Suba, la localidad de Ciudad Bolívar, la localidad de Kennedy, que son las localidades que tienen una mayor población en general y por lo tanto acogen una mayor población migrante. Es allí en donde se presentan los mayores riesgos y es allí en donde concentramos parte de nuestros servicios para la atención de esta población. ¿Qué otros servicios? Porque realizan diferentes operativos, la búsqueda también que ustedes se realiza, ya sea en jornadas de urnas, nocturnas. Hablemos de eso, de lo que se confece el distrito para mitigar este problema. Nosotros en el distrito tenemos dos centros de atención a la población migrante, uno en la localidad de Kennedy y uno en la localidad de Suba, en donde ofrecemos servicios directos a la población migrante. En toda nuestra red CADE tenemos nuestra estrategia Intégrate, que son espacios en donde se les brinda información a la población migrante. Y tenemos un servicio maravilloso que es nuestro centro Abrazar, que junto con nuestros centros AMAR son espacios en donde los niños y niñas que están expuestos a trabajo infantil pueden ir a ser atendidos sin que tengan que estar acompañando a sus padres en el ejercicio de trabajo en calle que hacen los adultos. ¿Cómo lo hacemos? Cuando identificamos a un niño o a una niña que está acompañando a sus papás en la calle, que están trabajando o que están ejerciendo mendicidad, entonces nosotros llegamos hasta ese punto y invitamos a esta población a que los niños estén en los servicios de la Secretaría de Integración Social. Y aquí vale la pena decir que cualquier niño o niña migrante formal o no regularizado puede asistir a los jardines infantiles de la Secretaría de Integración Social. Ni siquiera tienen que tener al día el PPT, el permiso de protección temporal. Cualquier niño o niña puede llegar a uno de nuestros jardines, allá tendrá un cupo absolutamente gratuito en donde reciben educación inicial, alimentación, recreación, cuidado en un espacio protector mientras sus padres están trabajando.